El pueblo reunido, los profetas engañados Y también el enviado de Jehová El altar que prepararon, los profetas rodearon Esperaban la respuesta de su Dios La gente confundida, esperaban todo el día Los profetas se destruían sin control A lo humido en las que sea, no se cansen todavía Quizás duermen, gustan meditación Días ya cansado, les tendría, vengan todos Pues le toca el turno a mi Dios El altar abandonado, al momento prepararon Y el profeta estas palabras pronunció Dios para Dios que habrá armas, de Isaac y de Jacob Manda fuego, muestra tu poder Ese fuego descendió, consumió todo el altar Yo lo siento en mí, mi alma ardiendo está Es posible que en tus días, los afanes de la vida No permitan que ese fuego arde en ti Y te sientes confundido, pues el calor me había sentido No lo sientes, pues la llama se apagó Si preparas hoy tu altar, ese fuego arderá Y las aguas no lo apagarán Solo tienes que clamar, y el poder descenderá Y como fuego, que no se apagará Si has ya cansado, les tendría, vengan todos Pues le toca el turno a mi Dios El altar abandonado, al momento prepararon Y el profeta estas palabras pronunció Dios para Dios que habrá armas, de Isaac y de Jacob Manda fuego, muestra tu poder Ese fuego descendió, consumió todo el altar Y yo lo siento en mí, mi alma ardiendo está Llénate del fuego, 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 llénate del fuego de mi hogar Ese fuego descendió, consumió todo el altar Fuego, fuego de Dios Llénate del fuego, 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 llénate del fuego Es el fuego, es el fuego del Señor Llénate, 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 llénate El fuego de mi mamá Oye, llénate, llénate, llénate Manta fuego, Señor, sobre tu altar Llénate, llénate, llénate No está quemando El fuego de mi mamá No está bautizada Llénate, llénate Aquí se sienta el fuego De la espera en tu salto